Yo sé que soy de tu agrado No niegues en la resí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querellas total Las palmas son más altas Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me ponen impedimentos Y no me dejan salir De la puerta lo sento Créeme que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro No le voy a dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al banal Llega la veja al banal Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banal Viva la piel de mi vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al banal Miel que me da Créeme como te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al banal Viva la piel de mi vida Quédeme Sáname de una vez Mira Para que sane mi herida Y una mañana al despertar Búscame Se bromas en tu vida Quédeme Cosita rica adorame Búscame Cúrame Que me quieres Cúrame Cúrame Que me amas Bésame Y amarnos toda la vida